Nos encontramos en la comunidad de San Benito. Mira Marlon, estos son los niños de la comunidad de San Benito. Estos hoy están recibiendo los cuadernos, verdad, el material que tú les has donado. Aquí tenemos a una de las docentes, verdad, la profe Lidia, que ella nos va a compartir un poquito de agradecimiento. Venga, muy buenas tardes, pues aquí estamos en la comunidad San Benito. Somos la escuela El Cristal y nos sentimos muy agradecidos, como pueden ver, están todos los padres de familia en el lugar. Y nos sentimos muy agradecidos por el obsequio que nos han regalado, ya que no son todas las organizaciones que se acuerdan, verdad, de las familias pobres. Pero en este caso, verdad, nos sentimos muy agradecidos, porque el día de hoy todos los niños tienen esa sonrisa, tienen esa alegría de haber recibido este cuaderno, de haber recibido este material que se da de mucha utilidad para las diferentes asignaturas que se dan en diferentes grados, ya que tenemos desde preescolar hasta sexto grado, donde se dan muchas asignaturas. Gracias. ¿Y los niños qué dicen? ¡Gracias!